La Municipalidad de Pérez Celedón dio a conocer el plan de prórrogas y facilidades para los contribuyentes que son afectados por el COVID-19. Esto se da luego de la aprobación del Proyecto de Ley 21.922, que deja a las municipalidades fuera de la regla fiscal, debido a la afectación del virus en el país. El beneficio es para todos los patentados en la categoría B, con actividades relacionadas con bares, salones de baile y tabernas. Tendrían una prórroga en las cuotas trimestrales de marzo a junio. Podrán pagarlas en septiembre de este año. Eso sí, para acceder tienen que estar al día en el primer trimestre. La moratoria básicamente es comprobar que por parte de ese comercio categorizado en esa categoría B como tal, valga la redundancia, pues tuvo una afectación por COVID-19, el cual pues adjunta uno de los documentos, sea la declaratoria del IVA, sea una declaración jurada, en el cual pues ahí los requisitos están muy claros, muy concretos y muy sencillos para que sean aprovechados. Nosotros prácticamente en escritorio, en el momento de ser presentados, aprobamos eso y con lo cual lo que hacemos es retardar el pago respectivo de esos periodos. En el caso de los contribuyentes de recolección de basura, aseo de vías y mantenimiento de parques, la prórroga para los trimestres de marzo y junio igualmente se pagarían en septiembre. En este caso, tienen que estar al día hasta el último trimestre del año anterior. Mientras tanto, para los inquilinos de los locales del mercado municipal y terminal de autobuses, además de los usuarios de los andenes de la terminal de buses, se dio para las mensualidades de marzo-agosto para cancelarlas hasta septiembre. Otro beneficio que tendrán los inquilinos del mercado es que disponen de una reducción del 25% sobre el monto establecido para el quinquenio 2020-2024, aplicable para los meses de mayo a diciembre. Cabe indicar que cualquier contribuyente que esté moroso podrá solicitar un arreglo de pago sobre sus deudas, con un plazo de hasta 12 meses debiendo pagar en el momento de firmar el arreglo, un 20% de la totalidad. También los patentados podrán solicitar una suspensión de la licencia municipal hasta por un año, por lo que si se les aprueba, en ese periodo no tendrá que cancelar el impuesto trimestral. Las municipalidades lo que teníamos era un método de arreglo de pago de apenas de seis meses y dando un 40%, bueno, ahora es de hasta 12 meses y teniendo una prima de un 20%. Básicamente esos son los dos aspectos más importantes, el hecho de prolongar o prorrogar y hacer la moratoria en los trimestres respectivos, así como también lo que es la variación en los arreglos de pago, que para efectos nuestros y viendo un poco pues la estructura de los patentados nuestros definitivamente será de mucho beneficio. Las personas quienes tienen que cumplir algunos requisitos según el tipo de negocio y las disposiciones. En esto recordar, bueno, que la información detallada la vamos a tener en nuestra página web, en nuestras redes sociales, a los teléfonos que están disponibles y en forma presencial en nuestra municipalidad. Para mayor información pueden ingresar a la página web perezeleón.go.cr